Un saludo a todos, les habla Roxana Méndez, dirigente estudiantil y político en la ciudad de Mérida. Soy estudiante del quinto año de Ciencias Políticas, coordinadora de formación de eventes joven Mérida y consejera universitaria de la ilustre Universidad de los Andes. Para que sepan un poco más de mí, me considero una persona alegre, optimista, con carácter, muy centrada en mis proyectos, en lo que quiero alcanzar. Me gusta ayudar, ser solidaria. Cuando la situación se torna difícil, siempre trato de buscar la lección que esa experiencia quiere darme. Me gusta cuando las personas me corrigen con respeto. Como políticos siempre debemos ver la importancia de las críticas constructivas. Sin duda alguna nos hace crecer y evaluarnos. Como líderes debemos estar en constante reflexión. Soy de las personas que cree que debemos mantener en constante armonía y sincronización los pensamientos, las palabras y nuestras acciones. Desde hace un tiempo aprendí la importancia de la resiliencia, en esa fuerza que tenemos para soportar los cambios. Además, la humildad conquista sueños. Me gusta la poesía y mi madre siempre dice que soy una politólogo con alma de poeta. Soy una fiel creyente en que el amor todo lo puede, lo espera y lo soporta. Por estas razones y más, es que considero que es momento de dejar de imitar la corrupción y comencemos a fabricar sueños. Pero no sueños que queden en utopías o solo sueños, sino sueños que se transformen en realidad. En mis inicios como estudiante de ciencias políticas, no me planteé hacer política partidista. No me sentí identificada con ningún partido o movimiento político, porque consideraba que seguían los mismos patrones de los políticos en Venezuela, de la vieja escuela tradicional. Además, mis valores políticos se enfocaron siempre en la filosofía liberal. Por medio de un amigo conocí a Vente Venezuela. Comencé a indagar un poco más en sus valores, ideas y filosofía. En una ocasión los acompañé a una gira en la que estaba María Corina Machado. Escuché su discurso, lo evalué y me pareció muy coherente. Inicié en Vente Venezuela en septiembre del año 2018. Me sentí totalmente identificada y emocionalmente me sentí como cuando a una chica le comienza a gustar un amigo o un desconocido. Comencé a trabajar en Vente Joven Mérida como secretaria política en el municipio Libertador. Fueron jornadas muy duras de activismo de calle, protesta, formación y que sin duda alguna vale la pena recordar. Mi impulso a formar parte de esta organización, además de ajustarse a mis valores políticos, fue el hecho de que siempre decía Los políticos son aquellos los que toman las decisiones más importantes en un país. Y ya son 21 años de destrucción y no voy a permitir que aquellos que tanto daño le hacen al país sigan tomando malas decisiones. Quiero conocer un país diferente, más allá de ver siempre la miseria del socialismo. Tampoco dejaré en manos de otros lo que yo puedo hacer por mi país. Mi país necesita ser liberado. Yo, consciente de las consecuencias y de lo que significa pensar diferente ante un régimen criminal, Ofrezco mi vida, mi fuerza, mis convicciones, principios en la lucha por la libertad de mi país, de mi hermosa Venezuela. Lo más difícil de ofrecer tu vida por esta noble causa es abandonar lo que hacías. Yo en ese momento formaba parte de un instituto práctico, prácticamente allí en lo que estábamos trabajando era en un modelo de desarrollo integral. Nuestro trabajo consistía en integrar todos los sectores de la sociedad en función del crecimiento y el desarrollo. Además, hacíamos actividades muy solidarias. Fui cofundadora de un movimiento artístico experimental. Cabe destacar que me gustan mucho las artes. Lo trabajábamos desde Chihuahua TV. La esencia del movimiento era cambiarle un arma o las drogas a un niño por deporte, arte, teatro, música. Comenzamos a formar desde colegios, escuelas, liceos. Allí dábamos talleres sobre la importancia de la ética y los valores en la sociedad. No hay nada más hermoso que la sonrisa de un niño. Y es una de las cosas más bonitas que he visto en todo mi existir. Pero es aquí donde llega mi gran dilema. Si abandonar todo este trabajo de años por la política. Y sí, confieso que fue una dura decisión. Lo abandoné por seguir mi camino en la búsqueda de la libertad. Y es allí donde me di cuenta que la libertad es el más preciado tesoro que tenemos. Quienes la han perdido o quienes no la conocemos, como es el caso de nosotros los jóvenes. Ni siquiera la hemos palpado, ni sabemos qué. Sin libertad no habrá niños que se conviertan en hombres y mujeres valiosos para la sociedad. No habrán hombres y mujeres que se desarrollen individualmente. Exploten sus talentos. Sin libertad no habrá niños con pensamiento libre y plural. Sin libertad no existirá para nadie la felicidad. Así descubrí que lo mío era la política. Como dice mi amigo Henry Nadales, Por la libertad, todo. Sin ella, nada. En Vente Venezuela dio un grandísimo paso ser coordinadora de formación de Vente Joven en el Estado de Mérida. Mi función allí es formar parte o es formar a los futuros líderes. Me encargo de la formación política de cada dirigente político de Vente Mérida. ¿Y saben qué? Amo lo que hago. Desde que era niña creía que la formación es vital para la construcción o destrucción de una nación. Y es allí donde comienzo a darle sentido a todo. Nací para luchar por la libertad, la justicia y la igualdad ante la ley sin privilegios. La formación de ciudadanos libres y la construcción de una sociedad libre. ¿Y cómo se logra eso? Con la transformación de la política que hemos venido viendo a lo largo de nuestros años. Formo parte de la formación de los futuros líderes del país. Porque creo que todos los jóvenes venezolanos no somos los herederos de un pasado. Somos los padres del futuro. Y es allí la importancia de ser política real en Venezuela. Nosotros los jóvenes nos ha tocado vivir las terribles crueldades de este sistema. Y por esta razón rechazo la violencia de cualquier forma. Los jóvenes entendemos la importancia de la diferencia entre la politiquería a la política. La politiquería es la corrupta, la pil, la sucia, sin coherente, sin principios. La política en la que yo creo es en la coherente, con principios, valores y la ética de la responsabilidad. Pero sobre todo transparencia. Creo en un liderazgo que limite el poder y el Estado sea pequeño y los ciudadanos grandes. Mi compromiso con el país es hacer las cosas diferente. Con buen liderazgo y con ejemplo mostrarle a las futuras generaciones que si es posible una política coherente. Y por ello debemos velar para que además de ese liderazgo coherente, este pueda sostener instituciones sólidas. La democracia, la ley, permitiendo preservar la libertad, que como antes lo mencioné, es el más preciado tesoro que tenemos. Les confieso que hacer política en Venezuela no es nada fácil. Es un acto de resistencia y desobediencia y rebeldía ante un Estado criminal. Ahora bien, les voy a contar sobre qué me inspira y mis proyecciones a futuro. Antes de iniciar, quiero confesarles que es la primera vez que voy a hablar sobre mi inspiración. Bueno, aquí vamos. Cuando era niña, en las temporadas de vacaciones, todos los años, siempre viajaba a la ciudad de Caracas. Cuando tan solo tenía 7 años, una vez veía a un niño de mi edad que vendía café. Su ropa estaba rota y no tenía zapatos. Le pregunté a mi tía por qué el niño trabajaba. Ella solo dijo que era porque sus padres lo mandaban a trabajar. Con curiosidad y con inconformidad en la respuesta de mi tía, me acerqué al niño y le pregunté, ¿Estudias? ¿Y tus padres dónde están? Realmente me causaba ruido que un niño, pues tan chiquito, de mi misma edad, probablemente, pues estuviese en una ciudad muy grande y además peligrosa solo. Cuando le hice estas dos preguntas, él me dijo que no estudiaba y que su padre se drogaba. En ese momento, sentí un terrible dolor y sabía que ese niño de, no sé, tal vez 7 años, 8 años, que trabajaba, merecía más, merecía amor, comprensión, educación, un buen hogar. Créeme, en esas vacaciones siempre pensé en ese niño y hasta el día de hoy siempre recuerdo esa escena. Si me preguntan qué me inspira, puedo decir que el dolor. Sí, sé que la definición de dolor es algo fatal para la existencia humana. El dolor te lleva a ser un resentido social, trae consecuencias como la depresión y bueno, el sinfín de cosas negativas que tú le puedes poner a esa palabra. Aunque, irónicamente, a mí me inspira, para quienes me conocen, saben que soy una persona bastante alegre y como les contaba al inicio, soy alguien muy optimista. Siempre estoy sonriendo. Tampoco sonrío por apariencia o engaños, no me malinterpreten. Aunque quiero dejar claro que el hecho de que este sentimiento me inspire, no quiere decir que me agrade vivirlo. Pero, seguro se preguntarán por qué si alguien está en la alegre, le inspira el dolor. Sí, efectivamente, es irónico. Vuelvo y lo repito. Aunque, ahora le daré las razones por qué este sentimiento me inspira. En mi lucha por un país libre, sé que se siente fatal cuando un familiar se va del país, ver amigos golpeados, torturados y presos. Ver niños como mueren por hambre, familias destruidas, vidas humilladas por el poder desmedido y un montón de atrocidades que estoy segura que todos hemos visto. El dolor hace que haga un escudo que se blinde, de coraje y firmeza. Y sobre todo, resiliencia. Y como sé que cada familia y vida venezolana ha sufrido tanto, lucho por un país donde se cambia el dolor por la felicidad. Detesto ver vidas que destruyen a otras vidas. Por eso vuelvo y repito, rechazo la violencia en todas sus formas. Sueño por un país donde todos vivan dignamente. Y volviendo a mi historia del inicio, Pues ahora sé que la realidad de ese niño en ese entonces, pues es la realidad de muchos hoy en día. Pero lo que es aún más cruel, y que aún no puedo creer, es que muchos niños en pleno siglo XXI, donde la pobreza a nivel mundial ha disminuido, pues hoy los niños venezolanos están condenados a morir lentamente de hambre. Y creo que eso causa bastante ruido en mi vida. Y esto hace que me mantenga más firme en la lucha por los valores que creo, como es la libertad, el respeto a la vida, el respeto a la propiedad privada. Y es como que mi firmeza para trabajar en un país donde existan oportunidades para todos, y las familias, y los venezolanos, los jóvenes, todos aquellos puedan vivir dignamente. Si me voy a la parte de mis proyecciones, me considero una persona con objetivos y propósitos claros. Es una virtud que ha tenido desde que me conozco. Cuando era niña, lo típico en escuchar a mis tíos, padres, era la famosa pregunta, ¿Qué estudiarás cuando seas mayor? A veces respondía, ser médico, porque cabe destacar que me gusta muchísimo esa área. O, abogado. Cuando ya estaba en cuarto año de bachillerato, tenía tres opciones para estudiar. Era lo que me gustaba. Y en esas opciones, pues, elegí psicología, filosofía y letras. Un día cuando mi colegio nos lleva a las presentaciones de expo carreras, vi el pensum de ciencias políticas. Tenía pensamiento político y psicología política. Fue una de las materias más destacadas, y que me parecieron bastante interesantes en su pensum. Lo sentí como una conexión, y así decidí estudiar ciencias políticas. Pues, les recuerdo también que, a veces suelo ser un poco intuitiva con las decisiones personales. Venía proyectándome como educadora y escritora en temas políticos. Cuando inicié en 20, mi vida cambió. Sí, cambió a otro rumbo. No entré allí por un cargo popular a futuro. Sin embargo, hace poco viví un proceso electoral en mi universidad. Fui candidata. Sí, fue una de las sorpresas que te da la vida. Por ende, creo que no debemos negarnos a las posibilidades. Hace un par de años, la mejor amiga de una tía me preguntó ¿Qué quieres hacer con tu vida? Y en ese momento, con una gran inocencia, respondí ser presidente de Venezuela. Aunque, realmente, jamás alimenté esa respuesta en mi vida. Y creo que ahorita menos. Pero sí me proyecté con gran confianza y determinación en ser alta comisionada de los derechos humanos en las Naciones Unidas. Como liberal, creo que haría profundos cambios. Y más aún sabiendo que la ONU, en el problema que hoy vivimos los venezolanos, puede hacer mucho más que solo denunciar los casos de tortura. En sus manos también hay propuestas que pueden ayudarnos a los venezolanos a salir de esta catástrofe. Ejemplo, la activación del R2P. Y así es. Además de hacer una grande transformación en dicha organización, pues creo que allí se necesitan liberales. Porque muchos de sus funcionarios son de la izquierda. Bueno, y este es mi proyecto de aspiración a futuro. Y para finalizar, mi mensaje es el siguiente. Gracias. Gracias porque hay que ser muy valientes para sonreír cuando estamos quebrados por dentro. Gracias Venezuela, gracias queridos amigos, por soportar el peso del dolor. Gracias por soportar la indiferencia de tantos. Gracias por no darte por vencido y luchar incansablemente por ese sueño llamado libertad. Aunque hoy la realidad de Venezuela está quebrada, la esperanza siempre estará completa. Debe mantenerse entera. Vamos amigos, hay que seguir luchando y seguir siendo fuertes como el hierro. No podemos permitir que el socialismo se haga costumbre y también se haga común hasta el punto de vivir anestesiados y resignados. Yo sé que el cansancio es terrible, el cansancio físico, el mental. Y por más profundo que sea, no puede mantenerse en el fondo. Seguiremos firmes, porque nada ni nadie puede detener a una nación que jamás se da por vencida. Falta poco para que esas lágrimas tengan su recompensa. Hay que aprender de las malas experiencias. Vienen buenas etapas. Hermanos de lucha y a ti que me escuchas. Créeme, en ti hay poder. Aunque muchos te dirán mañana que no vale la pena volver a luchar, es tiempo de limpiarse y sacudirse el polvo. Venezuela. Hoy no será tu muerte, será tu nacimiento. Muy pronto dormirás como Dios te trajo al mundo. Sin miedo, sin cadenas, sin hambre, sin dolor. Pronto dejarás de ser el alimento de tus verdugos y serás el depredador del mal. Tú pudiste haberlo perdido todo en estos últimos años. Pudieron haberte robado todo. Pero aún tienes esperanza para recuperarlo todo. Créeme, seremos libres. Estoy convencida. Y construiremos una nación hermosa, llena de vida, trabajo, justicia, libre mercado. Nuestros sueños serán realizados. Porque como lo decía el viejo Tucides, el secreto de la felicidad está en la libertad y el secreto de la libertad en el coraje. Ánimo, no te desanimes. Pronto la tempestad y la adversidad pasará y el sol volverá a brillar. Los admiro muchísimo porque todos son unos valientes. Que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!